Y en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en Cajamarca, un sondeo reveló que varias personas ignoran en qué consiste tales derechos. La declaración que se inspiró en la guerra, pero busca la paz, celebra su sexagésimo aniversario de existencia en procura de la cautela de los derechos humanos. Lo lamentable es que muchas personas desconocen cuáles son estos derechos, sus derechos, y por tanto, ¿cómo hacer que se les respeten? ¿Usted conoce sus derechos? Sí. ¿Cuáles son? Ay, ahorita estoy ocupada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nació en París un 10 de diciembre de 1948 en la ONU. Como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, representantes de diversas instituciones o sectores reconocen en ella un pilar de razones para el respeto de varios derechos de las personas, reconocidos por la Constitución peruana. El derecho a la participación en la vida política, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a asociarse, tenemos una serie de derechos fundamentales. El principal es la igualdad entre todos, todos somos iguales ante las leyes, ante Dios, no hay diferencias entre color, raza, religión. Pero estos personajes se olvidaron de mencionar el principal derecho humano, el derecho a la vida, seguido por el derecho a la salud y a la libertad personal, derechos impresos en dicha declaración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!